Según el actual código técnico de la edificación, le des de aplicación a dicho ensayo los criterios especificados en el apartado 3.2 del documento básico de seguridad estructural acciones en la edificación, que clasifica las acciones a soportar por la barandilla en función de su localización en el edificio. La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedros de terraza, miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida y cuyo valor característico se obtendría en la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 metros o sobre el borde superior del elemento, si ésta está situada a menos altura. Pero esta tabla no refleja los criterios de aceptación del ensayo, por lo que queda opinión del técnico realizador del mismo la admisión o no de las deformaciones que se produzcan, lo cual es demasiado subjetivo. Por todo ello, tenemos que recurrir a la norma que en su apartado 9.1.2, ensayo estático horizontal hacia el exterior, nos habla de las cargas a aplicar durante el ensayo y de las deformaciones máximas tolerables en el centro del barandal superior, que básicamente se corresponden con 1 milímetro de deformación residual en barandillas de acero y 3 milímetros en el resto de materiales. Por todo ello, entendemos mucho más acertada la utilización de esta norma a la hora de la presencia del ensayo, en lugar del actual código técnico de la edificación que deja criterio del técnico realizador de la prueba la aprobación de la misma. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas a JRMovies. Soy Mario Sepúlveda Requena y nos vemos en el siguiente vídeo.